Cumbia, cumbia Cómo baila, con llamador Toca, mueve, mueve, cumbia Ven a mix Corazón de cristal Mix, mix Corazón de cristal Mix, mix El sonido Corazón de cristal Enseñame tu forma de querer Enseñame tu forma de querer Para saber cómo hacer el amor Con toda razón hasta enloquecerte Enseñame tu forma de sentir Enseñame tu forma de sentir Porque aprendí cómo hacer el amor Con toda razón a tu cuerpo ardiente Quieren robar tu amor Quieren robar tu amor Otros amores falsos y maridosos Quieren robar tu amor Quieren robar tu amor Otros amores falsos y maridosos Toca, 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 toca Corazón de cristal ¡Vne a ti mismooo, chico, chico! ¡Ven a tiña, chico! ¡Tenkes, chico! Micho, 창, chico! Gracias por ver el video. Gracias por abrazarme justo en el momento en que lo necesitaba y por darme toda tu atención y tu comprensión. Cuando me abrazas tu alma me abandona y se va hasta el cielo. Quisiera morirme en tus brazos aunque Dios me niegue su cielo. Amor, te necesito ya. Amor, te necesito ya. Amor, te necesito ya. Todas las noches recordarme con la mirada en ningún lado y con el corazón hecho pedazos. Es que me muero por volver a besarte. Mis brazos me invitan que te abrace. Es que me muero por volver a besarte. Mis brazos me piden a gritos que te abrace. Ahora que no te tengo no puedo dejar de pensar en vos. Ahora que no te tengo no puedo dejar de pensar en vos. Es que me muero por volver a besarte. Vuelve ya. Vuelve ya. Vuelve ya. Vuelve ya. Vuelve ya. Vuelve ya. Mi alma ya quiere dejar de penar. Coro Ritma. Corazón de Cristal. Vuelve ya. Vuelve ya. Corazón de Cristal. Corazón. Corazón. Operación. Corazón. Corazón.